Ahora bien Avanzar difícil de tiempos modernos Siempre el mismo fuego nos trae el calor Protesta de pocos, va descolocado Mostrando ilusiones, dormimos mejor Las calles desiertas, se quedan llorando La barra de a poco, no la pisa más Quizás en la cola, me toque primero El fuego se acaba, y vos siempre das En el mismo camino, venimos andando Gritando muy fuerte, que acá no hay perdón De risas alegres, como se es confiando Sabiendo que la única estrella sos vos Juego mi cabeza, urdigo el gran mago Me voy caminando hacia el barrio del sur Mirando tus gritos, llegará la luna No, no quedan dudas No, 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 y apagó la luz Y apagó la luz No, 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 y apagó la luz ¡No!